La importancia del anestesiólogo en un procedimiento Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva aquí en Hospital Durán El día de hoy tenemos un invitado especial con un tema bastante especial que es el Dr. Héctor Álvarez, él es médico anestesiólogo Damos la bienvenida doctor, muchas gracias por asistir a este programa y en afán de comunicar a todas las personas que nos están viendo temas importantes sobre la anestesia Bienvenido doctor Buenas tardes Francisco, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación que me has hecho a tu programa Saludo a tu público que te está viendo en estos momentos Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre la anestesia los tipos de anestesia, sus riesgos, sus complicaciones y estos eventos que pueden ocurrir en el quirófano Muchas gracias doctor Y justo queremos, como es nuestro primer programa con el Dr. Héctor queremos que nos dé una pequeña introducción doctor sobre quién es el sector Álvarez dónde se graduó y ahorita dónde está residiendo y dónde trabaja Bueno Francisco, vengo de Venezuela ya tengo ya 5 años acá en la ciudad de Ambato desde que llegué de mi país he estado laborando acá en Ambato trabajo tanto en el hospital privado Durán como también trabajo en el sistema público de salud Ya tengo ya 17 años de graduado de anestesiólogo y hace dos días cumplí 26 años de médico de vida profesional en la medicina Felicitamos al doctor por alcanzar 26 años de trayectoria en una noble profesión que es el ser médico Felicitaciones doctor Gracias Francisco Doctor, tomando el tema que tenemos para esta sesión es la anestesia nosotros podemos hablar que antes de realizar las intervenciones quirúrgicas se realiza un chequeo preanestésico Sí Francisco cada vez que uno va a quirófano con una cirugía es fundamental hacer un chequeo preanestésico del paciente ¿Por qué? Porque en el chequeo preanestésico que es el interrogatorio que nosotros le hacemos al paciente podemos descubrir y darnos cuenta qué tipo de paciente es el que va a quirófano si tiene algún tipo de patología asociada si tiene antecedentes quirúrgicos por el cual haya administrado anestesia cuál fue su reacción anterior ante los eventos quirúrgicos que haya tenido si tiene alguna patología alguna enfermedad que pudiera incidir en el procedimiento quirúrgico nuevo que se le vaya a hacer entonces de esta manera haciéndole el chequeo preanestésico podemos visualizar alguna complicación que pudiera haber en el acto anestésico y en el chequeo podemos hacer las recomendaciones respectivas para evitar esas complicaciones entonces estos pacientes normalmente nosotros le indicamos una serie de sugerencias para que su médico tratante le haga cumplir antes del día de la intervención quirúrgica Doctor, la anestesia si bien es cierto muchas personas tienen un poco de temor a ser dormidos o a no estar conscientes en el momento de que sucede el procedimiento ¿esto es algo normal que puede tener estos miedos que tiene la gente? Sí, sí siempre el paciente cuando va a un procedimiento quirúrgico muchas veces te lo dice ellos a veces conocen el procedimiento quirúrgico que le van a hacer bien sea una colesitectomía una penicectomía alguna neoplastia una neorrafia pero desconocen qué tipo de anestesia le van a dar entonces muchas veces los pacientes te comenta y te dice Doctor, yo le tengo miedo a la anestesia porque es un mundo desconocido que no tiene muy poca información acerca del procedimiento anestésico que le vayan a hacer y es el temor del paciente entonces muchas veces los pacientes si vienen temerosos a la cirugía entonces por eso cuando hacemos el chequeo pre-anestésico nosotros podemos modular esa respuesta de ansiedad del paciente ¿por qué? porque hay una serie de medicamentos que tú pudieras recetar o administrar previo a la cirugía y eso le da un confort al paciente de quitarle esa ansiedad y del paciente entrar mucho más tranquilo ya al acto quirúrgico perfecto doctor en los tipos de anestesia ¿qué podemos hablar de los? ¿por qué existen algunos tipos dependiendo del procedimiento? sí en el mundo de la anestesia tenemos diferentes tipos de anestesia Francisco tenemos anestesia general tenemos anestesia regional tenemos anestesia de bloqueos de nervios periféricos anestesia isquémica anestesia peridural raquidia bloqueo completo de plexos de nervios te voy a comentar un poquito de cada una para que el público tenga un poquito de conocimiento de este tipo de anestesia correcto doctor la anestesia general cuando dormimos al paciente completamente bien sea con gases anestésicos o bien sea con medicamentos endovenosos ese es el tipo de anestesia general donde el paciente va a perder completamente su estado de conciencia y va a ser sometido a una serie de medicamentos que le van a dar un confort al cirujano para poder operar el paciente él no va a sentir no va a recordar absolutamente nada y va a estar bajo efecto anestésico también tenemos la anestesia conductiva o regional tenemos que puede ser peridural o raquidia dependiendo en el espacio donde se administre el anestésico ¿en qué procedimientos se ocupan estas dos anestesias? si dependiendo normalmente el tipo de anestesia va a depender del paciente muchas veces del paciente y del tipo de cirugía porque como te dije cuando hacemos el chequeo preanestésico podemos evaluar al paciente y podemos ver cuál es la mejor opción de anestesia que le corresponde al paciente porque puede haber un paciente que tenga patologías cardíacas y es una cirugía que normalmente se hace con una anestesia raquidia pero el paciente tiene problemas valvulares aórticos ya uno cambia el tipo de anestesia que le va a dar por los cambios de moden que se puedan presentar y lo que pudo haber sido una anestesia raquidia conductiva la hacemos una anestesia general porque en este caso nos nos vimos obligados a cambiar la técnica anestésica por una patología previa del paciente por eso es importante el chequeo preanestésico que los pacientes antes de someterse a una cirugía debe verse con el anestesiólogo para visualizar mejor cuál es la mejor anestesia que se le puede dar al paciente y justamente esa es la importancia de contar con un grupo multidisciplinario de médicos en los que cada uno tiene su labor específica y el médico anestesiólogo siendo una parte muy importante del equipo médico en un procedimiento ya que el médico anestesiólogo es quien tiene que encargarse de la anestesia entonces doctor el chequeo preanestésico es como el chequeo pre quirúrgico mide los riesgos preoperatorios y durante la cirugía con el uso de los anestésicos es muy similar si hay algunos parecidos entre uno y el otro siempre en el chequeo preanestésico nosotros lo vemos desde la óptica desde anestesia porque recordemos que nosotros somos los encargados en el quirófano de administrar la anestesia y sabemos cuáles son los cambios que puedan producir cualquier agente anestésico que yo le administre al paciente yo debo saber qué cambios me va a producir ese agente anestésico en el cuerpo y qué interrelación pueda tener con los medicamentos que previamente pueda estar tomando el paciente entonces es importantísimo el chequeo preanestésico porque de ahí vemos las interacciones que pudiera haber con la medicina que el paciente toma y los anestésicos que nosotros le administramos al paciente y en eso nosotros tenemos la opción de darle la mejor opción de medicamentos al paciente Doctor hay una pregunta un poco queremos saber su opinión el realizar procedimientos de endoscopía con sedación sin estar presente un anestesiólogo podemos decir que esta práctica no es correcta si actualmente desde hace unos cuantos años se viene utilizando ya al anestesiólogo en muchos procedimientos muchos procedimientos que se hacían por parte de un médico tratante administrando algún medicamento que pudiera darle sedación al paciente pero nosotros ahora con los avances de la anestesia y con los avances de la especialidad hay una serie de medicamentos que nosotros ya manejamos con mucha facilidad porque conocemos los efectos que estos medicamentos producen y esto hace que cada vez que se haga un procedimiento bajo anestesia bajo sedación el paciente tenga un confort donde no tenga dolor donde el paciente esté dormido ventilando espontáneamente no está consciente o una sedación consciente donde uno lleva al paciente a una escala hay muchas escalas de sedaciones se puede aplicar cualquiera que uno tenga ya internamente lo lleva a un estado donde el paciente el médico tratante pueda hacer el procedimiento y el paciente esté dormido no sienta nada ni recuerde nada del procedimiento cosa que cuando se termina lo que se está haciendo uno despierta al paciente tranquilamente y el paciente como sin agua como que no hubiera pasado nada entonces es importantísimo que en estos procedimientos de endoscopía y cualquier otro procedimiento que se debe hacer la sedación debe ser manejada principalmente por el anestesiólogo no puede ser manejada por otro especialista doctor si bien es cierto cada procedimiento que pueda ser invasivo esto tiene un riesgo correcto porque estaríamos saliendo de una parte secuestión normal del desempeño del cuerpo y que este riesgo tiene que ser minimizado con todos los medidas de seguridad que tiene que brindar el establecimiento hospitalario el médico y todo el staff del quirúrgico en este caso debería ser muy bien llevado esto nos puede comentar sobre eso si cada vez que hay una cirugía que hay un procedimiento quirúrgico hay un riesgo quirúrgico como un riesgo anestésico por eso que los hospitales públicos y privados deben contar con una infraestructura que le permita realizar cirugías de diferentes complejidad entonces el establecimiento de salud debe estar preparada con todas las normas que dictamina el ministerio de salud y debe contar con todos los equipos necesarios a la hora de alguna complicación que pudiera haber en el transcurso de la cirugía por eso Francisco te felicito acá en el hospital Durán ya en los 5 años que yo llevo acá trabajando con ustedes están avanzando al día con la tecnología y con todos los equipos médicos necesarios que necesita una clínica y que eso le da un soporte una garantía de vida a cada paciente que entra a un salón quirúrgico para una intervención muchas gracias doctor y topando un poco el tema sobre la infraestructura el hospital Durán es un hospital general un hospital general tiene muchos más servicios y muchas más especialidades que hospitales que están en otras categorías como un hospital básico o tal vez centros de salud subcentros de salud que cada uno tiene su complejidad la complejidad y la capacidad resolutiva que tienen para resolver procedimientos resolver problemas requiere también que en el caso de que pueda suceder un evento adverso también tengan la seguridad de que existen terapias intensivas existen equipos de tecnología avanzada que facilitarán a todos los especialistas y a los médicos tratantes y a todo el staff médico que pueda solucionar el problema en ese momento es por eso que la disminución en los riesgos es lo principal en también la parte administrativa y la parte médica ya que esto doctor es un tema importante que requiere una inversión y requiere una dedicación también para poder controlar ciertos procesos y que todo salga bien ese es el éxito que se ha tenido en decenas o centenares de cirugías también por supuesto Francisco los eventos adversos que puedan ocurrir en quirófano se pueden subsanar de una manera cuando tú cuentas con toda la infraestructura necesaria para realizar la cirugía porque los eventos existen están ahí están presentes y pueden pasar pero si tú no cuentas con los equipos necesarios para poder manejar esos eventos por supuesto que puede ocurrir una catástrofe dentro del quirófano y no estamos exentos de que eso ocurra pero ahí está la tecnología está el conocimiento ahí está el profesionalismo de poder actuar a tiempo y con todas las herramientas para poder evitarla doctor una pregunta que se escucha bastante la tolerancia en la anestesia porque hay ciertas personas que toleran más anestesia y otras personas que toleran menos ¿a qué se puede deber este factor? sí te explico Francisco durante el acto anestésico todos los pacientes son diferentes nosotros trabajamos con fármacos con medicamentos que debemos saber su fármaco cinética su farmacodinamia los receptores donde actúa cómo está el medio interno en ese momento del paciente son cosas que no se ven pero que están acá que uno las conoce y esto pudiera afectar de alguna manera qué paciente es más sensible o menos sensible a los anestésicos entonces pueden tener patologías hepáticas que demoran el metabolismo del medicamento o pueden tener receptores ocupados donde se va a actuar el medicamento que estamos administrando o como te dije el medio interno puede estar acidótico o alcalino y todos estos elementos todos estos factores me van a cambiar el efecto del medicamento entonces eso cuando decimos unos son más sensibles unos son más fuertes uno tuve que darle más gases para poder dormir o igual consumo de alcohol de droga de cocaína todos estos factores me pueden alterar la anestesia por eso que cuando hacemos el chequeo pre-anestésico y hacemos todas las preguntas que la anestesia considera que deben hacerse o la evaluación de un paciente crítico ya tú sabes en qué condiciones estar y ya eso te da una idea de cómo se pudiera comportar durante el acto quirúrgico entonces eso realmente es quién es más sensible o menos sensible a la hora de administrar una anestesia entonces podemos decir que los pacientes que toleran también mucho alcohol y consumen tal vez drogas ellos pueden ser un poco más resistentes más por supuesto son más resistentes al uso de repente a la persona normal con 10 cc de un medicamento el paciente queda dormido en algunos pacientes tiene que administrarle 15 o 20 cc de ese mismo medicamento para que pueda quedar dormido entonces entonces si hay cambios dependiendo de la tolerancia y el abuso que pueda tener de alguna sustancia ilícita que consuma algún paciente doctor por ejemplo para que las personas sepan y tengan también una 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 idea y una experiencia también el doctor Héctor ha sido anestesiólogo en un procedimiento que yo tuve que fue una endoscopía el el tener a un anestesiólogo también que conozca al paciente es lo más recomendable ya que la ansiedad que uno tiene antes de un procedimiento es bastante importante que el médico también la pueda manejar y te pueda sobrellevar ya que las únicas personas que se confían en ese momento es al equipo médico que está que está en el procedimiento entonces en el momento de que yo recibí la anestesia fue fue increíble no sentí al despertar posterior al procedimiento fue muy tranquilo y ese es el éxito también de la experiencia del médico y la y toda la complejidad que requiere tener un un equipo multidisciplinario que esté dispuesto y que tenga la experiencia necesaria para que todo el procedimiento salga bien entonces bajo mi experiencia la anestesia no he sufrido ni me he disgustado si es que en algún momento llegara a tener un procedimiento seguramente eh tiene que ser en un medio adecuado con un equipo quirúrgico adecuado y lo mejor que no haya ninguna complicación y disminuir los riesgos eso doctor con las personas también que pueden tener los procedimientos quirúrgicos que les recomendaría cuáles son las recomendaciones del anestesiólogo para que las personas tomen una decisión de hacerse o no eh si si Francisco eh como tú mismo dijiste es importante a los pacientes cuando van a someterse a un a una cirugía conversar con el anestesiólogo el anestesiólogo le hable comprese con él haga el chequeo para el anestésico le dé la confianza que el paciente necesita le dé la tranquilidad eh que el paciente requiere y esto esto hace que de una manera el paciente entre más tranquilo con un poco más de conocimiento y de que tú expliques al paciente lo que le vas a hacer lo que le vas a administrar y que él entienda algo que eso le va a dar a él tranquilidad y confianza en su anestesiólogo que esté en ese momento con él para el acto quirúrgico y también tienen que buscar si nos eligen a nosotros como hospital para llevar también su procedimiento o pueden elegir otro centro de salud elijan siempre que tengan los permisos de funcionamiento que los médicos sean médicos que estén avalados para realizar ese procedimiento que sean médicos especialistas y sobre todo realizarse los chequeos pre anestésico y pre quirúrgico ya que eso garantizará que los procedimientos que se realicen tengan una disminución de riesgos por parte de todo el equipo y su día también doctor 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 muchísimas gracias por haber asistido a este programa agradecemos también su experiencia y todo lo que puede compartir con las personas que nos están viendo para que tomen una mejor decisión y siempre con nuestra frase especial que es es mejor prevenir que curar muchísimas gracias doctor por haber asistido gracias Francisco por la invitación y y gracias a tu público por escucharnos un momento y entender un poco más sobre anestesia y recordarle que siempre es importante que converse con su anestesiólogo a la hora de cualquier procedimiento quirúrgico que le vayan a hacer muchísimas gracias doctor gracias Francisco chau